BANBI VOLTADO PANBI Entrado en los países, particularmente para mí Es una experiencia muy grande Ahora es, pasamos de país en país Es como que la moral grupal se sube Un lugar de ropa, no es para Taxi, un mes y taxi Fuería, boludo Gran feria Otra más que le gusta todo la voz Sí, mirá, mirá, mirá todas las cibices. Acá te llevás uno puesto en un segundo. Sí, sí. Aquí es un peluca a la tumba. Un peluca. La Custeña. Vamos a tratar de ir más allá, la Custeña. ¿Para ir para el Cusco? ¿Para el Cusco? ¿Derecho? ¿Cuánto tiempo tenemos acá? Kilómetro. Gracias. ¿350? 350. Me voy y vuelvo porque no quiero que se me corte de nuevo la formación, porque tengo unos problemas para volver al tren. Ahí está el tren, ahí está el tren. Este es el tren que se paga 70 dólares el paisaje más barato. Tienes hasta... No sé qué mierda. Es muy caro el tren. Se tiene que pagar la p*** que no tiene que pagar. Una nueva transmisión desde Peruvian Jungle. Podrán apreciar el paisaje magnífico de la selva peruana. Estamos tratando de ubicar formas de vida. Nos pareció ver, por aquí, unas personas. Nos vamos a acercar, un 10 minutos llegando. Pareciera que no son los files. Son los cuatro. Estarían bebiendo bebidas alcohólicas. A ver... La cámara lo toma. Vamos al Pacha. Tenemos a Paolito. Chinchulín. Nos hicieron el cuento del Inca. Que básicamente es lo mismo que el cuento del tío, pero en el Cusco. Los ánimos están bajos. San Pedro no pegó. Bueno, volvemos a informar en breve. El programa se llama Versiones No Oficiales a la orden del día. Esa! ¿Mira que? Goy... Mirar, ya me le jode... Ocho, chinchulín. Vamos a... El impensado muchacho. I'm going to get to you. This watch. A better place. Fuera. 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 Es un viaje inca. Esta no sé qué onda. Es como el viaje inca. Esta es la cruz del sur. La cruz del sur. Loco. ¿Cuál esta? Ah, mirá. Hice una brújula. Si la ponés para allá, apunta, apunta para allá. Esta plaza la rompe, grud. Esa fue con uno ahí que estaba mostrando nosotros. A vos, a vos. A vos, está todo re loco. Yo'ähän vi todo el mundo ahí. De έbr köst制. ¡Masteri! Encruzeme. Esc�ильно. No es tan cực. XIXXXXXXXXXV odore2 쌍タoc. É آپos impactar expect clearance. Gracias por ver el video.